La sede es Maldonado y la ciudad maravillosa de Montevideo. Ahora sí, vamos a repasar la información respecto de la Copa América, que el primero de marzo se realizó el sorteo y nosotros estuvimos en viada especial. Le dijimos, che, Lauri, vos... Acá tenés, por nuestro canje con despegar, este es el pasaje. Lo vamos a gastar en vos porque confiamos en que vos vas a hacer una gran gestión. No llegaron los videos, pero sí hay muchas fotos. ¿Sabés lo que me gustó? ¿Qué te gustó? Que no se sacó, se sacó una sola foto, ella. Después del resto es todo lo que pasó, le sacó foto a todo. Me parece bien, lo que hay que hacer es una cobertura periodística. Exactamente. ¿Para qué le pagamos y no? ¿Para qué le pagamos? Entonces, muy buenas noches, bienvenida Laura Díaz, delegada de comunicaciones, en viada especial. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bien, todo bien, por suerte. ¿Estás con el altavoz, Laura? ¿Lo bajo? Ustedes díganme. No, ¿estás con el altavoz? Sí, señor. Acercate porque estás muy lejos. ¿Ahora? Ahora sí. Un poquito mejor. Perfecto. ¿Con quién está que querés que escuche? Con mi mamá. ¡Ah! Mi mamá es una genia. Bien, un beso a la madre. ¿Cómo se llama mamá? Cristina. Cristina. Cristina, pasame con Cristina. A ver, para... ¿Qué tal? Hola, mamá de la radio. ¿Eh? ¿Habla? Hola. Hola, Cristina. ¿Cómo le va? Nico Balado la saluda, ¿qué tal? Ah, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, cansado de ser feliz. Le hago una consulta a Cristina. ¿Usted le infundió la pasión por comunicaciones a su hija? Sí, querido. ¿Qué te pasa? No, bueno, le pregunto. ¿Le pregunté? ¿Por qué me reta? Desde los 15 que voy al club. ¿Qué querés? ¿Cómo? ¿Desde los 15? Desde los 15 años. Y es una... Es mucho, ¿no? No sé cuánto tiene, eso le iba a preguntar. Bueno, ¿qué te parece? Saca la cuenta. Tengo un hijo de 42. Y Lauri tiene 15. 16. Claro, laurí tiene 15. Así que saca la cuenta. 55. ¿Eh? 55. No, te quedaste muy corto. Bueno, vamos a cerrar el 55. Bueno, Cristina, ¿se enteró que lo del viaje de sopetón de su hija le gustó? Vino chocha, vino chocha. Sí, porque... La atención de ustedes, de todos, todos. La verdad que no tiene palabras. ¿Le trajo algo? ¿Trajo algo de regalo? ¿Cómo? ¿Trajo algo de regalo? ¿O es medio rata? No, no es... No, para nada. La tengo que frenar porque de rata no tiene nada. Bueno, bueno, bueno. No me gusta abusarme de mis hijos. No le vamos a hacer pasar más vergüenza a Laurita. Gracias por este ratito. Y ahora continuamos charlando con su hija. Le mandamos un beso grande, Cristina. Otro para usted, ¿le dice? Igualmente. Hola, corazón. Bueno. Hola. Primero, a ver, me imagino que para vos fue tu primera... O sea, es tu primera experiencia dentro de la Comisión de Fútbol Femenino. Está buenísimo que hayas podido viajar. Relatanos cómo fue esto para vos, vivirlo desde adentro, poder participar del sorteo. ¿Cómo fue? La verdad que fue una experiencia muy linda. Muy, muy linda. Como se maneja en otros países. La verdad que muy... Muy, muy linda. No tengo más que palabras porque fue un trato increíble. A mí lo que me pareció, la ceremonia que ustedes la vieron, en principio me pareció como la... Hace la ceremonia de Ferro cuando se inauguró el torneo de Juego Femenino de Afro. Sí, de nada. Me hizo acordar mucho a eso porque ellos quieren... La inspiración de ellos se llevaron al torneo de Juego Femenino también en lo más alto. Y es un poco también la copunta argentina. Y me hizo acordar mucho a la ceremonia que se hizo acá en el estadio de Ferro con el torneo inicial de Afro. ¿Cómo viste? A ver, no sé, por ejemplo. Esto es el primer... A mí me sorprendió porque la verdad que el streaming funcionaba muy bien. Cosas que no estamos... No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Que se vea bien, que se escuche bien. Yo no escuchaba porque tenía desenchufados los auriculares. Después me di cuenta que el problema de la compu era mío. Porque todo el mundo me decía, está saliendo bárbaro. Vos sos la única que no escucha. Pero digo, ¿qué sensaciones te dejó ese mundillo? Porque de golpe nos enviaste fotos que después vamos a subir a nuestra página de Facebook donde había folletería, un trabajo pensando en la mascota del torneo, en los estadios. Una presentación que a mí me hizo acordar y nosotros lo bebíamos como si fuera el sorteo del mundial. Claro, sí, sí, sí. De repente, aparte, había figuras principales del fútbol. Tanto nacionales para ellos, para lo que es Chile. O sea que le están dando un marco importantísimo a lo que es el fútbol femenino. A nivel internacional. Porque ya que estén las primeras figuras de un país relacionadas al fútbol, es muy importante. O sea, ya llevar al fútbol a otro nivel. Eso es lo que me llama a mí la atención y sin dudas es así, es lo que refleja. Laura... Que la Argentina... No, no, sí, por favor, sí. No, no, no. Porque la Argentina es también a lo que está apuntando. Es lo que está apuntando también la Argentina. Laura, Marcelo, saludos. Saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá hablando un poco de fútbol femenino. Es raro. Lo que vimos todos en el streaming lo podemos relatar y vos muy bien lo contabas recién. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué se decía fuera de cámara? ¿Cuál era la sensación de esta gente que mencionabas tan importante en relación primero al torneo, que es la Copa América, y después al fútbol femenino en general? Mirá, yo lo que me quedé asombrada, que es lo que comenté, era que no había uno o dos medios partidarios. Era más de 40, 30 medios que cubría el evento. De hecho, yo me serví un taxi y tenía una bolsa, viste, justamente del obsequio de la Conmebol, del packaging. Y el remisero mismo me comentó, ah, venís por el evento de la Copa América. O sea que le está dando mucha trascendencia al fútbol femenino. Había autos piloteados con el logo de la Copa América, o sea, se le está dando mucha trascendencia. Que eso es lo que me llamó mucho la atención. Era como si fuese igual al fútbol masculino, ¿entendés? Era casi de la misma manera, igual, igual, igual. O sea que, así, a boca de jarro, ¿nos podemos ilusionar con una buena concurrencia en los estadios cuando empiece la Copa? Sí, 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 pero claro que si eso no cabe duda, porque, vuelvo a repetir, o sea, a mí me llamó la atención que gente que vos te subís en auto y que te digan eso, es porque hay mucha trascendencia al fútbol femenino. O sea, se le está dando mucha importancia y eso es muy importante. Estoy viendo acá el regalo y la folletería que te dieron, la calidad de la venta del evento es superlativa, por lo que parece. Sí, 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 o sea, fue, de hecho, si vieron, viste, la inspiración y la presentación, es, te repito, es llevar al fútbol femenino lo más alto, a las estrellas, o sea, ellos lo mencionan de esa manera. Así que, claramente, se ven mejor las estrellas, dice el eslogan. Claro. Con Gaby, con Gaby la... Y con la foto de cada jugadora, de cada país. La chinchilla. Exactamente. Sí, la chinchilla, exactamente. Gaby la chinchilla. Y con cada jugadora. Por eso que... ¿Con quién charlaste? Además del remisero, ¿no? Digo, te pusiste, no sé, cuando te sentaron, al lado de quién te tocó, por ejemplo, ¿te acordás? Mirá, me atendió muy... Igual a Lauri no le cuesta hablar, así que me imagino que... No, 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 pero estuve bastante callada, estuve bastante callada. Estuve bastante callada. Para que no se den cuenta que era Argentina. O que era de comunicaciones. No, no, no. Me recibió muy bien lo que la presidenta de la federación de ellos, del fútbol femenino, me recibió muy bien. Estuvimos hablando un poco, que ya después se iba a encargar de lo que es la comunicación de las estadías y demás. Estaban preparando mucho, con muchas ganas, nosotros nos esperaban, con muchas ganas de que llegue a Argentina. El trato, te digo, que fue muy bueno. Y después, con gente también de adentro, que sería la federación de ellos, gente que trabaja en el lugar. La verdad que, te repito, la atención fue muy buena y tienen muy involucrado el fútbol femenino. ¿Algo para copiarles, Lau? ¿Te trajiste en el borrador? Sí, algo para decir, che, esto lo tenemos que hacer en Comu. No, hay que hacer uno, no hay nada que copiar. No, no, no me traje nada para copiar, no, no me traje nada. Quizás alguna camiseta que vi, pero no, no, no me traje nada. ¿Te trajiste una camiseta? No me parece. O sea, te pagamos el pasaje y te traes una camiseta. No me la traje. La copié y me la tengo en la mente. Bueno, está bien, me gusta. ¿Cómo, cómo anda? ¿Cómo, cómo anda? Bien, por eso, tengo mucho laburo, mucho trabajo. El domingo juegan las chicas con almirante de donde visitante. Así que preparándose para lo que viene el fin de semana. Ganamos un partido en la anterior, así que estamos muy contentas. De a poco, de a poco, con mucho sacrificio. Gracias por cómo nos trataron cuando fuimos. No, por favor. Nosotros siempre tratamos bien a todos. Cuando quieran son bienvenidos, chicos. La verdad que el laburo de usted fue impecable y se lo dije. Impecable. Y vino muy temprano, así que más que bien recibido. Siete y media de la mañana. Uf, y hace tarde, pero ahí... ¡No, no, no! ¡De ninguna manera! El primero de la transmisión. El primero fuiste vos, tenés razón. No, la gente técnica llega mucho antes que nosotros porque tiene que tirar cable, no sé cuánto metro y bueno. Seis de la mañana abrimos el club. Nosotros llegamos fresquitos, siete y media. Acorde al acontecimiento, bien temprano. Gracias, Lauri. Ahora vamos a repasar el sorteo. ¿Festejaste un poquito cuando terminó? Yo grité. Sí, sí. Yo grité. Cuando terminó el sorteo el grupo. Sí. El grupo estuvo bastante... Está bueno, pero bueno, excepto Brasil. ¿El resto? ¿Por qué no? No, está lindo, está lindo. Está muy interesante. Mirá, uno siempre pensando en que a Argentina le va a ir bien, que te toque Brasil en tu grupo, te lo saca del cruce automáticamente en la segunda ronda. Entonces, para mí, considerando cómo se van a dar las cosas, que uno quiere a Argentina clasificar en la segunda ronda, te lo saca. Y después te deja el camino más liberado, aunque sea para el repechaje. Sí, no, eso te digo que es una zona con muchas oportunidades. La verdad que es una zona interesante, con muchas expectativas. Voy a subir todas las fotos que nos mandaste a Instagram, porque la gente está preguntando de qué estamos hablando, así que vamos a subirlas al Instagram de El Femenino para que todos puedan verlo. Que todos la disfruten. Y vamos a subir la foto tuya, porque... Porque se lo merece. Parámosle, parámosle. Ah, gracias. Parámosle, parámosle. La verdad que a veces el cholulaje, viste, que a la gente la puede. No, solo... Gracias. Con el... No me saqué foto con nadie. Así, conocido. Discomparador. Bueno, ni siquiera. Con el único que me quedé con la foto no pude. Bueno. ¿Viste? Gracias por este ratito. No, por favor, a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Vamos a estar en comunicación, querida. Y nos encontraremos. Como siempre. Club Comunicaciones en comunicación cuando quieras, chicos. Avenida San Martín, 5175. Beso, gracias. Muy bien. Gracias por la buena onda. Beso a ustedes. Buenas noches, suerte. Ahí pasaba. Entonces, Laura Díaz, delegada de comunicaciones que estuvo presente en el sorteo de la Copa América y Clara Rodríguez.